El blanco océano gira en mi corazón Mientras canta el otro océano de plata amarilla Que se desprende de las aguas del sol Ya es muy tarde para ser solo de una provincia Y muy temprano para pertenecer todo Al planeta del venidero y sangrante resplandor La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos Presenta la obra reunida de Francisco Madariaga Contra de Huellos, una edición dirigida por Roxana Páez Adquiéralo en eduner.uner.edu.ar